Si aún no tienes diamantes para gastar en los eventos que tenemos actualmente en el juego Pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar más de mil diamantes, tarjetas de fase elite y variados premios más Entra a los links que te voy a dejar en la descripción y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo regresa la MP40 Cobra También vamos a hablar de la fecha del doble de diamantes Y entre otras novedades que son posibles a llegar ya sea para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas Muy sencillo gente, muy sencillo Iniciamos este épico video de novedades Vamos a hablar de estos skins que han estado llegando en esa región y en otras regiones Son unos skins que son parte pues de una, de como un de este grupito de cantantes Creo que si, algo así Es como FAT4 Bueno, en esta región estuvo llegando de esta manera Es una nueva temática de evento web La verdad que me gusta y me interesa este evento Últimamente Arena Free Fire con esta nueva actualización Pues ha sacado eventos web diferentes Y les recomiendo, les digo también este skin que vemos ahorita mismo en pantalla Es parte de este grupo La verdad que está muy bueno el skin Y bueno, posiblemente ya sea que para este mes de diciembre O ya sea para inicios del mes de enero Estén llegando para nuestra región Pero lo más seguro y pues 100% confirmado que llegan para nuestra región Esas son las posibles fechas También llegan otros diferentes objetos Como vemos en pantalla Pues llega una katana Una katana, algo interesante Por su efecto Y su animación que tiene Y el color que tiene La verdad que está muy buena Llegaría con un costo de 500 diamantes de recarga Para poderla conseguir Lógicamente va a llegar en un evento de recarga Y siempre cuando llega en un evento de recarga Siempre cuesta pues eso 500 diamantes de recarga Hablemos también de otras novedades Hablemos de estos eventos Que han llegado pues en esta región El emote pues del patito Que no más ha llegado Si no estoy mal No más ha llegado en esta región Este emote del patito Que está buenardo Me gusta, me encanta El baile pingüino Así se llama Está buenísimo el emote Llegaría en evento de recarga O llegaría en evento especial De ese de pues fiesta de emotes Algo así se llama ese evento Es un emote la verdad que muy bueno Pero Garena también nos puede sorprender Y que llegue con esa temática Con la temática de ruleta mágica También hablemos de luna sangrienta Ya vimos, ya vimos que Garena Free Fire No va a sacar una incubadora 4 en 1 Va a estar llegando una incubadora temática 3 en 1 Como siempre son en los diciembre del año Pues siempre termina regresando luna sangrienta Así que lo más seguro Que para esta nueva semana Llega para nuestra región La temática 3 en 1 Y ya sea que llegue esta incubadora Que vemos en pantalla Porque bien te comento Pues en todas las regiones Bueno en todas las regiones Que pedo Porque siempre en todos los años Llega o mejor dicho Regresa una vez al año Va a llegar la colaboración de Chef Balvin La Chef Balvin gente Pues van a llegar diferentes objetos Son unos objetos la verdad que muy buenos Vemos un torso Un torso que dice familia Palabra mítica de Chef Balvin ¿Verdad? Les digo Va a llegar aproximadamente Esperemos que llegue Pues sea fácil para poderla conseguir O tal vez Tal vez Digo tal vez Pues lo regalen Como pasó pues Con el traje ese Del baño de Pues como se llama De Alok De ese personaje Regalaron pues unas cosas Como pues el torso Y bueno Regalaron un traje de baño de Alok Así que posiblemente Arena Free Fire Nos pueda sorprender Ya sea con el torso Ese de familia O ya sea con esta chamarrita potente Y bueno Se dice y se comenta Que uno de estos dos objetos Van a estar llegando totalmente Gratis Ya sea que Ya sea que este O ya sea que vemos en pantalla O ya sea que Arena Free Fire Nos quiera sorprender Y saque los dos Totalmente gratis La verdad que estuviera Muy muy bueno Y les digo Esta chamarrita Que vemos en pantalla Que dice ¿Cómo dices atrás? La Chinucan La Chinacan La Tabuenarda Esta chamarrita Tabuenarda Para hacer tus combinaciones Tabuenarda Y oculta el chaleco Es para hombre y mujer Dime tu en los comentarios ¿Qué te parece? Y como Como ¿Cómo te gustaría Combinar esta chamarrita? Bien te comento Bien te digo Que es para hombre y mujer Aquí la vemos En femenino En mujer La verdad que se ve Muy buena Y tiene los pantalones Angelicales Bueno Sinceramente Como que no Dices Ay no Se ve tan buena Con los pantalones angelicales Pero bueno Se viera Pues bueno Se viera decente Con otro outfit ¿Verdad? Me gusta Me gusta Hablemos también De este skin Que estuvo llegando En esta región Bueno Es un skin Como temática De vampiro No sé Pero bueno La verdad que es un skin Algo bueno Y bueno Puede que ya llegue También para nuestra región Ya sea que para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas O ya sea para este mes de diciembre Y bueno Llegó En una nueva temática De evento Últimamente Garena Free Fire Está sacando esto del pollito La mochila del pollito No sé por qué Pero bueno En los nuevos eventos Pero les digo Les comento Nuevo evento Que llegó en esta región Algo interesante también Aunque no le entiendo Mucho sinceramente Pues Puedes dar De 9 diamantes Y 19 diamantes Dime que te parece El evento Y también Dime que te parece Pues El Pues el skin ¿Verdad? Hablemos del doble De diamantes Gente del doble De diamantes Está confirmado Para este mes de diciembre Todo bueno Si Está 100% confirmado Últimamente Garena Free Fire Le va a hacer así Un mes Pues doble de diamantes Un mes no Un mes sí Un mes no Un mes sí Un mes no Y bueno Para este mes de diciembre Toca doble de diamantes Así que Esperemos para esta nueva semana Porque les digo No hay fecha oficial Garena Free Fire Siempre Siempre Saca Pues Dependiendo el día O lo saca un día Bueno Lo va a sacar Para este mes de diciembre También hablemos De esta incubadora 3 en 1 Bien te comento Que ya va a estar llegando Pues para esta nueva semana Posibles skins Dan esos que vimos En pantalla También el regreso De la MP40 Cobra La MP40 Cobra Están hablando De esta épica Arma evolutiva Esta arma evolutiva Está 100% seguro A regresar Para el mes de enero Pero Garena Free Fire Está comentando Y hay unas filtraciones Que dicen Que la van a sacar Para este mes de diciembre Pero no Siento yo Sinceramente Que esta arma evolutiva Regresa Para el mes de enero Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Y nos vemos Para el siguiente video Cracks Bye bye I won't look back ¡Suscríbete al canal!